Hola amigos, soy el Dr. Fora. En este video vamos a ver el proceso de una extracción de una muela del juicio semi-incluida en posición oblicua. Este procedimiento es de complejidad media y muchas veces se confunde con la posición horizontal. Te mostraré lo que hace el dentista cuando le toca extraer una muela del juicio. El dentista analizará la radiografía panorámica, pediapical o una tomografía para ver la cercanía al nervio, tamaño y disposición de las raíces. La desinfección se puede realizar con algún antiséptico o enjuague bucal. El dentista aplicará una técnica de bloqueo al nervio dentario inferior acompañado de anestesia infiltrativa alrededor de la muela del juicio. Debes tener en cuenta que se puede agregar más, por lo que una buena comunicación con tu dentista será esencial en el caso de que aún sientas dolor durante la cirugía. La incisión puede variar según el caso y la cantidad de cortes o descargas dependerá de tu dentista. El dentista desprenderá la encilla que fue cortada para poder visualizar la muela del juicio. En este caso, está en posición angulada u oblicua y solo se puede ver parte de la corona del molar. El especialista realizará un contorneo a nivel del hueso que lo rodea para poder realizar la luxación de esta muela. Se realizará un corte siguiendo el eje del molar para dividir la muela en dos partes casi iguales. Para realizar estos cortes, el especialista suele también usar otro tipo de aparatos llamados piezoeléctricos o micromotor con control de velocidades y rigado con suero. Amigos, recordemos que en este caso les mencioné que esta muela está semi-retenida, porque al menos se puede observar en boca una parte de la muela. Te invito a que al finalizar el video puedas ver otros tipos de extracción que se presentan como la horizontal. Una vez realizado el primer corte, se podrá extraer la mitad de la molar con ayuda de unos instrumentos llamados botadores. La parte restante es la mitad de la muela del juicio. Este suele necesitar otro corte a nivel de la corona para extraerlo. Recuerda seguir las indicaciones de tu dentista para un buen cuidado postoperatorio. Toma tus medicamentos a tiempo, evita hacer esfuerzo físico el primer día, consume alimentos blandos y blancos, evita exponerte al calor, mantén buen aseo bucal, no fumes ni bebas alcohol. Si hay hinchazón, puedes aplicar frío en la zona. Vea tu control y retiro de puntos. La última parte a extraer es la raíz restante, ya que en este caso la muela del juicio tenía dos raíces bien desarrolladas. Amigos, han podido ver el tamaño de la cavidad que queda y muchos preguntan ¿cuánto tiempo demora en cerrar la herida? La respuesta es que toma buen tiempo, por lo menos de 1 a 3 meses. Muchas veces persiste un pequeño orificio o hendidura, esto se da porque la regeneración viene desde abajo y se va llenando poco a poco de tejido. El hueso nuevo termina madurando internamente recién a los 6 meses. Después de una buena limpieza de la herida, se puede colocar un relleno, esponja de colágeno, plasma rico en fibrina, entre otros. En este caso se coloca la esponja de colágeno para evitar una infección o alveolitis, asimismo propiciaremos una buena coagulación. Este relleno es un biomaterial y se reabsorbe en 15 días, por lo que no será necesario retirarlo. Según cada caso será necesario o no colocar estos puntos, generalmente se coloca cuando el dentista ha realizado incisiones o si la cirugía tomó mucho tiempo. Estos puntos se deben retirar a los 7 días aproximadamente, si en tu caso no te colocaron puntos, no te preocupes, solo tendrás que cuidar mejor esta herida. Eso fue todo amigos, no olvides dejar tu comentario, tu experiencia o duda, comparte este video y suscríbete a este canal para más contenido como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!